Hola, soy Eva López Soto, gallega. Apoyo a la Fundación Secretariado Gitano porque conozco su trayectoria desde hace muchísimos años y comparto su misión de lograr una sociedad sin discriminación y en igualdad de derechos para el pueblo gitano. Me parece increíble que en esta sociedad del siglo XXI tan avanzada se haya en cambio progresado tan poco en derechos humanos y en justicia social. Debido a mi profesión como educadora social, conozco de primera mano los prejuicios y el racismo a los que se ven sometidos día a día las personas gitanas en los centros educativos, en la búsqueda de vivienda o al acudir a una entrevista de trabajo. Por eso, apoyo y defiendo a las personas gitanas.